¡Coches de patrulla! ¡Hola, bebés! ¿Se están divirtiendo esta noche? ¿Qué es eso? ¡Es un fantasma! ¡Corran, bebés! ¡Corran! ¡Este es el teléfono para llamar a coches de patrulla! ¿Y están llegando los bebés? ¡Vamos a llamar a coches de patrulla, bebés! ¡Son los únicos que nos pueden salvar de esto! ¡Vamos a llamar a coches de patrulla! ¿Qué es eso? ¡Vamos a llamar a coches de patrulla! ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¿Una broma? ¡No, Matt, en absoluto! ¡Esto no es una broma! ¡Hay un fantasma! ¡Chicos! ¡Esto está tan oscuro! ¡Oh, no! ¡El fantasma! ¡Tienes razón, Matt! ¡No hay que tener pánico! ¡Vamos a detener a ese fantasma! ¡Este es un plan perfecto, Matt! ¡Hector va a volar por todo Autocity, tratando de encontrar el fantasma! ¡Una vez hecho, llamará a Matt y Frank para que se unan a ti! ¡Frank! ¡Una vez que Héctor vea al fantasma, debes manejar detrás de él y perseguirlo! ¡Entonces Matt irá a Amazon rápido y cruzará al final de la carretera para alcanzarlo! ¡Coches de patrulla, listos! ¡Vamos! ¡Ahí está, Héctor! ¡Ahí está, Héctor! ¡Matt! ¡Frank! ¡Héctor encontró al fantasma! ¡Ahora pueden ir tras él y a taparlo! ¡Esto no es un fantasma! ¡Es Charlie! ¡Matt, detente! ¡Esto no es un fantasma! ¡Él es Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Frena ahora! ¡Por supuesto, chicos! ¡Esto es Halloween! ¡Charlie llevaba un traje! Bueno, amigos, creo que es el momento que puedan disfrutar de esta noche y conseguir caramelos. ¡Buenas noches, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Coches de patrulla! ¡Hola, Carl! Parece que estás teniendo un buen día. ¡Espera un minuto! ¡Esa es tu casa en llamas! ¡Quiero decir la casa de supercamión! ¡Será mejor llamar a los coches de patrulla! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mantendrán tu identidad en secreto! ¡Oh! Coches de patrulla, Carl, el camión transformador, está en problemas. Su casa se incendia y pronto llegará a la cueva secreta de supercamión. ¿No sabían que Carl era supercamión? Bueno, deben guardar el secreto. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El fuego está creciendo! ¡Oh, oh! ¡No es bueno que Frank se encargue de todo esto solo! ¡Hector va a buscar más ayuda, Carl! Matt piensa que deberías ponerte tu máscara para que nadie sepa que eres súper camión. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Supercamión dice que apagaron el fuego antes de que se extendiera a su cueva! ¡Oh! Lo normal es que Supercamión ayude a los habitantes de AutoCity, pero esta vez! Él necesitaba ayuda y vinieron todos a su rescate. ¡Bien hecho! ¡Coches de patrulla! Es otra noche en Autocity. Todo está tranquilo y todo el mundo está dormido. Oye, Amber, ¿esa no es tu sirena? Entonces, ¿por qué no está en tu cabeza? Será mejor que llamemos a los coches de patrulla. ¡Ey, coches de patrulla! Amber está en problemas. Alguien le ha robado su sirena y están despertando a todo el barrio con ella. ¡Gran idea, Matt! Seguir el sonido de la sirena y encontrar al ladrón. ¿Qué camino? ¿Izquierda o derecha? ¡No, no, 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 no! ¡Héctor! ¡Matt cree que el ruido viene del patio de recreo! Parece que te estás acercando al ladrón. ¡Esperen! El sonido se ha detenido. Tal vez deberías ir al patio de recreo de todos modos. ¡Suscríbete al canal! Parece que el ladrón no está allí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Héctor! ¡Matt y Frank no encuentran al ladrón! ¡Tal vez tú tengas más suerte! ¡Ahí está el ladrón, Héctor! ¡Vamos a advertir a los demás! ¡Matt, Frank, Héctor vio al ladrón y se está alejando por ahí! ¡Oh, oh! ¡El ladrón ha visto a Matt! ¡Pero no vio a Frank venir! ¡Ja, ja, ja! ¡Él ha sido atrapado! ¡Vaya, vaya! ¡Es Tyler el tramposo quien está detrás de todo esto! ¡No sirve de nada intentar deshacerse de la evidencia, Tyler! ¡Estás bajo arresto! ¡Aquí viene Amber, justo a tiempo para recuperar su sirena! ¡Ja, ja! ¡Ma tiene razón! Ya que a Tyler le encantan las sirenas, disfrutará su viaje a la estación de policía. ¡Gran trabajo en equipo, coches de patrulla! ¡Encontraron al ladrón y devolvió la sirena de Amber! ¡Por fin es el momento de volver a la cama! ¡Buenas noches a todos! ¡Coches de patrulla! ¡Hola, Ben! ¡Te ves muy jovial! ¿A dónde vas? ¡Ben, cuidado! ¡Oh, no, Ben! ¿Estás bien? ¡Quédate aquí! Voy a llamar al coche patrulla. ¡Aquí está Matt! ¡Vamos a llamarlo! ¡Matt! ¡Matt! ¡Espera! ¡Ben necesita tu ayuda! ¡Está atrapado en el puente! ¡Matt! ¿Qué estás haciendo? ¡El puente está a la derecha! ¡Oh! ¡Estás pidiendo la ayuda de Frank! ¡Gran idea! ¡Ven! ¡No te preocupes! Matt y Frank conseguirán sacarte en poco tiempo. ¡Parece que el camino está bloqueado por estas rocas! ¡Oh sí! ¡Buena idea! ¡Vamos a llamar a Billy la excavadora! ¡Preparará el camino para nosotros! ¡Billy! ¡Matt y Frank necesitan tu ayuda para salvar a Ben Tractor! ¡Vamos! ¡Ok, Billy! ¡Vamos a limpiar el camino! ¡No te preocupes! ¡Vamos! ¡Tellme! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ok, amigos! ¡Vamos a ir! ¡Fue una buena idea, Matt! ¡Pero parece que Ben es demasiado pesado para ti! ¿Qué haces, Frank? ¡Ten cuidado! ¡Vas a golpear a Ben! ¡Oh! ¡Gran idea, Frank! ¡Vamos, Matt! ¡Vamos, Frank! ¡Ya casi, casi estamos! ¡Sí! ¡Hemos terminado, amigos! ¡La próxima vez trata de mirar a dónde vas, Ben! ¡La Super Patrulla! ¡Qué tarde más hermosa aquí en el campo! ¡Hola, Harvey! ¿Estás chequeando si esos cultivos están listos para la cosecha? ¿Qué piensas, Harvey? ¿Están listos? ¡Tienes razón! ¡Esas espigas están realmente grandes! ¡Es hora de ir a preparar tu cosechadora! ¡Hm! ¿Por qué esos coches bebés van hasta allá? ¡Se están metiendo en el campo de Harvey! ¡Harvey! ¿Has visto a Bebé Tom y a Bebé Ben? ¡Ey, chicos! ¡No se permite entrar aquí! ¡Es demasiado peligroso en la época de la cosecha! ¡Parece que vas a necesitar ayuda! ¡No te preocupes! ¡La Super Patrulla sabrá qué hacer! ¡Hola, Super Patrulla! ¡Harvey necesita cosechar! ¡Pero dos de los bebés se han metido en su campo! ¿Pueden ayudar a sacarlos? ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios, ustedes fueron capaces de venir rápidamente! ¡Ya estaba empezando a oscurecer! ¡Buena idea, Matt! ¡Si usas el ruido para decirle a los bebés que salgan, seguramente obedecerán tus órdenes! ¡Se acabó el tiempo, niños! ¡La Super Patrulla está aquí! ¡Es el momento de salir del campo de Harvey rápidamente! ¡Está oscureciendo! ¿Saben cómo salir, no? ¡Oh, oh! ¡Esperemos que Matt tenga otro plan! ¡No sirve, Matt! Los bebés están dispuestos a salir, pero no saben el camino y no pueden ver sobre esos cultivos altos. ¡Es una brillante idea, Matt! ¡Héctor! ¿Puedes volar por encima del campo y ver si puedes detectarlos? ¡Franc! ¡Franc! ¡Tu trabajo es ir por el campo y seguir las instrucciones de Héctor hasta llegar a los bebés! ¿Bueno? ¡Oh! ¿Y Frank? ¡Desenrolla tu manguera y luego avanza! ¡Ya verás! ¿Puedes verlo, Héctor? ¡Tienes razón! ¡Esas luces deben ser de Ben y Tom! ¡Y ahí está Frank! ¿Frank está dando instrucciones? ¡Genial! ¡Está funcionando! ¡No se preocupen, bebés! ¡La ayuda está en camino! ¡Los encontraste, Frank! ¡Ahora todo lo que tienen que hacer es encontrar la salida! ¡Pero no es fácil! ¡Está todo oscuro! ¡Incluso con la ayuda de Héctor! ¡Por supuesto! ¡Matt debe haber dicho que estires tu manguera para que puedan volver atrás! Ben, Tom... ¡Todo lo que necesitan hacer es seguir a Frank! ¡Frank está de vuelta ahora con los bebés con su bebé! ¡Bien quearak está en su rugby! ¡No arranca! ¡Ah! ¡Ya veintiğim! ¡Ahí están! ¡Gracias a dios todo el mundo está a salvo! ¡Sí! Libe y su adapter ¡Seguro para cosechar ahora! ¡Pero no es demasiado tarde para unas donas! ¡Gracias por todo, Super Patrulla! ¿Y a los bebés? Recuerden de permanecer lejos del campo de Harvey en el futuro. ¡Hola, bebé Kathy! ¡Hola, bebé Matt! ¿Pero qué están haciendo ustedes dos hoy? ¿Policías y ladrones en la vía del tren? ¡Qué juego más emocionante! ¡Pero recuerden escuchar cualquier tren que venga! ¡Oh! ¡Ese ruido significa que viene un tren acercándose, Kathy! ¡Mejor desata a bebé Matt rápidamente! ¡Oh, querida Kathy! ¡Parece que has atado los nudos con demasiada fuerza! ¡Vamos a necesitar la ayuda de la Super Patrulla! ¡Es muy bueno que Héctor te haya visto! ¡Héctor, creo que deberías llamar a Matt y Frank para que nos ayuden en este caso! ¡Héjole! ¡Oiga, Matt y Frank! ¡Héctor necesita ayuda en el ferrocarril! ¡Bebé Matt está atado en las vías y tenemos que desatarlo antes de que llegue el próximo tren! Matt, ¿por qué no usas tu acelerador de velocidad para llegar rápido y ayudar a Héctor a liberar a bebé Matt? ¡Frank, podríamos necesitar otras salidas si Héctor y Matt no pueden liberar a bebé Matt a tiempo! ¿Puedes pensar en alguna forma de usar la fuerza para ayudar a desviar el tren? ¡No te preocupes, bebé Matt! ¡Matt y Héctor podrán sacarte de estas vías del tren! ¿Por qué ustedes dos no comienzan a desatar los nudos en ambos lados de bebé Matt? ¡Así lo liberarán a tiempo! ¡Oh, queridos muchachos! ¡No sé si podrán liberar a bebé Matt a tiempo! ¿A dónde se fue Frank? ¡Santos cielos, Frank! ¡Pero qué cosa estás llevando! ¿Has traído una línea del tren de la estación de trenes? ¡Eso debe pesar más que una casa! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Parece que llegaste a tiempo, Frank! ¡No puedo creer lo cerca que estuvo eso! ¡Oh! ¡No te preocupes, bebé Matt! ¡El susto pasó! ¡Frank logró desviar el tren! ¡Ahora Matt y Héctor pueden desatarte! ¡Está bien, bebé Kathy! ¡Fue un accidente! ¡Y la superpatrulla ha ayudado a bebé Matt a mantenerlo seguro! ¡Una buena idea es evitar jugar en las vías del tren! ¿No crees? ¡Has sido muy valiente hoy, bebé Matt! Creo que Matt, el autopolicía, tiene algo para ti. ¡Es una insignia de valentía, de estar muy calmado el día de hoy! ¡Bien hecho, bebé Matt! ¿Y qué hay de bebé Kathy? Ella se quedó al lado de bebé Matt todo el tiempo. ¡Es para que bebé Kathy y bebé Matt tengan algo más para jugar, aparte de policías y ladrones! ¡Estás lleno de buenas ideas hoy, Frank! ¡Gran trabajo! ¡Gracias por su ayuda, superpatrulla! ¡Y quédense fuera de problemas ustedes dos! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Coches de patrulla! ¡Hola, Carrie! ¿Fabricando brownies? ¡No puedo esperar más para probarlos! ¿Se está quemando algo? ¡Oh, oh! ¡Tienes razón! ¡Es humo! ¿Es el horno? ¡Oh, no, Carrie! ¡Es toda la tienda la que está ardiendo! ¡Date prisa! ¡Llama a la superpatrulla! ¡Tú garaje también está en llamas! ¡Eso es terrible, Tom! ¡Tú garaje también está en llamas! ¡Muchachos! ¡Hay una emergencia! ¡Los incendios se están quemando todo AutoCity! ¡Vengan rápido! ¡Apúrense! ¡No hay tiempo que perder! ¡Por aquí, muchachos! ¡Gracias a Dios estará aquí! ¡Nos vamos a dividir! Frank, vas al garaje de Tom y usarás tu manguera para apagar el fuego. ¡Héctor, puedes sacar un poco de agua del lago y tirarla al techo de Carrie? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Suscribete! ¡Bueno trabajo, Frank! ¡Cuándo hayas terminado aquí, vuelve a casa de Carrie! ¡Aquí está Héctor! ¡Ese balde de agua ayudará a apagar el fuego! ¡Bien hecho! ¡Uf! ¡El fuego se ha apagado! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Vente a papá! ¡Mmm! ¡Buen punto, Matt! El mismo vehículo probablemente provocó ambos de estos incendios. ¿Pero cómo atraparemos al culpable? ¡Oh! ¿Es un rastro de... ¿Fósforos? ¿Será mejor que sigamos el camino, entonces? Héctor, ¿puedes ver a dónde va desde el cielo? ¡Ah! 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 ¡Ahí! ¡El camino conduce a Francis! Es suficiente, Francis. ¡Mad tiene razón! Nunca deberías jugar con fósforos. ¡Has empezado incendios en AutoCity! ¡La superpatrulla salvó el día! ¡Pero nunca debes volver a hacer esto, ¿entiendes? ¡Bien hecho, muchachos! ¡Buen trabajo hoy! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto!